¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están pasaron bien? ¿No se escucha? Muy bien. Efectivamente. La pasamos bien, pero ojo, esto fue el primer día y todavía, por supuesto, no ha acabado. Bueno, sí, es verdad, fue el segundo realmente, pero bueno, es que me lío ya de los días. El hecho es que mañana es un día especial, es un día muy importante, es el día en que le devolvemos a todo el proyecto de WordPress una parte de nosotros con el contributor de ahí. Un día es muy bonito, un día muy tranquilo, así que nos vemos mañana domingo desde las 10. Creo que va a haber café, no se preocupen. Tendremos después, por supuesto, comida, como siempre. Además, que es un contributor donde vamos a tener dos charlas de comunidad muy interesantes que se las recomiendo. Así que, de verdad, participar, que creo que lo vamos a pasar genial. Vale, vamos a hacer aquí algunas cosas más. La verdad que me dicen, ¿qué tal es eso de, me han preguntado mucho hoy, ¿qué tal es eso de ese rol de tener que ser un lead organizer de una WordCamp? La verdad es que para mí no ha significado mucha cosa, porque afortunadamente creo que la comunidad gallega es increíble y tenemos una comunidad de organizadores impecable. Estos 14 fenómenos, que les pido que por favor vengan al escenario porque son increíbles y un fuerte aplauso para ellos. Están ustedes, están ustedes, pero no sé cómo pueden hacer. Un poquito más adelante. De verdad que, si no fuera por el trabajo de cada una de estas personas, esto no sería posible. Cada uno de ellos ha sido increíble. De verdad. Y ojo, ojo, una cosa. Monch, escuche, Juan, 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 Juan comenta algo que es verdad que hay muchas más personas que se vinculan dentro de una WordCamp. Hay gente que, bueno, no lo podemos ni creer. Y Juan, de hecho, siempre comentaba lo mismo. Decía, hay un rol que particularmente no, a veces aparece un poco como una mano invisible allí, que nos ayudan muchísimo. Y este año, además fue dos, porque hicimos un do action el día de ayer, un taller de WordPress el día de ayer. Y entonces teníamos un mentor y teníamos otro mentor por la WordCamp. Entonces, queremos darle también, claro, aquí ya no sé, el cliquito este ya no funciona. Queremos darle un pequeño homenaje a estos dos mentores. Que por favor, Isota y Moncho, vengan acá. ¿Dónde está Isota? ¿Isota? Aquí estás. Porque ellos dos están ahí, nos ayudaron, nos guían, tienen videoconferencias, nos preguntan cómo van las cosas. Y de verdad que es un papel y es un rol muy importante que nos ayuda a todo el equipo de organización a estar más tranquilos y saber que no estamos metiendo mucho la pata, que también es importante. Y por supuesto, quienes después cogen esa batuta, justamente el día del evento, y que de verdad que me dan una alegría enorme, que les agradezco y les daría un beso a cada uno. Este equipazo de voluntarios y voluntarias. Que por favor, vengan aquí a hacernos una foto grupal. Muevan el culo. Venga, muevan. Pongo el fondo así, para la foto. Pongo el fondo así, para la foto. Un momentito. ¡Suscríbete! Espera, que estoy a punto de... Pensaba que le contestaban y no le contestaban. Otro aplauso, excelente, muy bien hecho. ¡Venga! ¡Listo! ¡Venga! ¡Listo! Vamos a seguir y unas pequeñas cositas, unas matizaciones antes de irnos a este pulpo, a esta fiesta, a esta pre-aster party que vamos a tener ahora con esa sorpresita y todo. Recordar, la próxima WordCamp, 21 y 22 de octubre en Valencia, ¿vale? Una WordCamp vinculada con el diseño, con el mundo del diseño. Así que, si están cerca, quieren pasarse, animarse. La siguiente en el calendario. 18 y 19 de noviembre. WordCamp Griñón, que por ahí hay gente de Griñón. Venga, un aplauso también a ellos. También. Siguiente. Sevilla. Sevillanos aquí, que tenemos unos... Y... WordCamp Torrelones. Ahí no tiene el logo, pero ya le puse allí. ¡Eh, Torrelones! Aquí se gana ahí. Y la de Barcelona, que todavía no tiene fecha. Pero no tenía fecha. Yo vi en el calendario y no vi, pero la de Barcelona. Ven, Nuria, ven. La de Barcelona, ¿pa' cuándo? ¿Dónde está el micro? Toma, toma. La de Barcelona, que no tenía... Barcelona, 5, 6 de mayo, 2023. ¿Vale? Os espero a todos. Yo soy... Aquí, el señor Juan, aquí... Pero es muy bueno. Es verdad que este consejo de que una WordCamp no termine hasta que escribes sobre ella. Recordar, etiquetarnos con el Ponte WordCamp para que nosotros sepamos, podamos subir todo el material, los blogs, las entradas. Nos encanta leer todas esas entradas y vuestras reseñas del evento. Lo hacemos con mucho cariño, por supuesto. Que vamos a seguir para el 2023, seguro. Y aprendiendo, compartiendo y disfrutando, que es lo único que mejor sabemos hacer. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos vemos ahí, en el pulpito. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! Gracias.